Incluso te puedes poner pequeños retos, diferentes bloques del día, donde tienes un descanso para tomar el té, un almuerzo, un alfajor, lo que sea, y te introduces esos dos aspectos, esas dos cualidades. Primero tocando el aspecto táctil, ¿cómo estoy sentado? ¿Cómo estoy respirando? ¿Estoy respirando llano, profundo, abdominal? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Tengo el seño fruncido? ¿Tengo alguna parte del cuerpo tenso? ¿Qué estado de ánimo tengo? ¿Estoy de mal humor? ¿Estoy ansioso? Simplemente tomar conciencia de nuestro estado. ¿Verdad? Inicialmente es una vez por la mañana, una vez por la tarde, y después cada hora, y después cada cinco minutos, y después estás ahí contigo mismo y no te dejas. ¿Verdad? No te dejas. Estás cuidando de ti constantemente. Y pareciera, a primera vista, que es obsesivo, pero en realidad estamos hablando de libertad. Estar consciente para estar libre que algo nos domine, nos manipule, ¿verdad? Sin tener conciencia.